Venimos a exigir una respuesta de parte de las autoridades. Todo el procedimiento y el mecanismo institucional ya cursó la vía que corresponde. Desde el gremio instamos a los docentes víctimas que ellos denuncian ser víctimas de violencia laboral, a que hagan su presentación en el Ministerio de Trabajo. También una docente denunció que fue víctima de la emisión de certificaciones truchas, violando su propio dictado del cursado de una capacitación en la que ella accedió a las pruebas que demuestran que se estaban vendiendo certificaciones. Esto es deplorable. En un instituto de formación docente, donde el eje rector tiene que ser la ética profesional, que esto se termine avalando. Porque si no hay una resolución con todas las pruebas presentadas es porque de alguna manera hay un aval. Entonces venimos a buscar la respuesta dónde es que está obstruida la decisión acerca de lo que se ha presentado sobre la mesa paritaria, porque esto lo presentamos en mesa paritaria. Nos dijeron, bueno, hagan inmediatamente la denuncia. Y también qué es lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo. Parece que fuera un juego de dilación ya a pocas semanas de que termine el ciclo electivo y pensarán que nos olvidamos. Bueno, no nos olvidamos y queremos la respuesta y queremos saber quién es el responsable de tomar la decisión. Sabemos que la DES ya se despidió y que ya sugirió una decisión y aparentemente está... Sí, la DES está de acuerdo con la intervención, la Dirección de Educación Suprema. Bueno, aparentemente está en la oficina del profesor Medrano. Bueno, queremos saber cuáles son las justificaciones, porque no se puede tolerar que pasen estas cosas al interior de un instituto de formación. La posibilidad de que se avale el ejercicio del maltrato como una práctica cuando estamos en un ámbito educativo y esto, o sea, que la carrera docente esté sentada en la compra de certificaciones. ¿Qué mensaje se le está dando a nuestros estudiantes? ¿Cómo puede ser que haya docentes que hacen su carrera, licenciatura, posgrado, doctorado, certificado uno con mucho sacrificio, con toda la inversión económica, con toda la cuestión familiar? No solamente económica, sino también el tiempo. Con todo el tiempo. El descuido a veces a la familia para hacer la carrera así y tener una competencia vil donde otros, lamentablemente, inescrupulosamente, unos venden y otros compran. Bueno, esto nosotros no lo vamos a tolerar. De no tener respuesta administrativa, ¿directamente se va a ir a la justicia, doctora? Sí, estamos en una instancia de culminar esta vía administrativa, lo cual vamos a solicitar instar la respuesta por parte de la dirección, por parte del Ministerio de Educación, acerca de la situación grave que atraviesa esta institución. Teniendo en cuenta que se han adjuntado debidamente, en forma, todas las denuncias y las pruebas que acreditan todos los hechos que denuncian los diferentes docentes, donde existen situaciones de altísima violencia laboral, el maltrato, el destrato hacia el docente, que eso también involucra al funcionamiento en general de toda la institución, ¿no? Donde se encuentra el personal que es administrativo, a los alumnos. Por ello, vamos a instar este trámite, continuando con este silencio administrativo, vamos a solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo que solicite la respuesta inmediata acerca de lo que se está requiriendo mediante la institución gremial.